Gran animación familiar de la semana y en estas épocas de fiestas navideñas es importante, Sing, Ven y Canta. No, tú no, pero... Se salvaron. Sing es el tercer largometraje de Garth Jennings, él es un cineasta británico, y es otra película de animales que hablan, en donde un koala es dueño de un teatro que está yéndose poco a poco a la ruina. Y para salvar este teatro organiza un concurso de canto, donde vamos a tener una especie de American Idol con animales parlantes. ¡Halo! Y Pacha. Sí, quizás no suena muy bien, pero... Pero tiene cosas, creo que, muy lindas. Creo que de esta última tendencia de películas de animación, creo que esta destaca porque tiene una historia bastante concreta, tiene personajes bonitos, bien construidos, ¿no? Creo que el koala, que es el personaje principal, pues es, digamos, un personaje, y es algo que me gusta en una animación dirigida a niños, es un personaje muy complejo, porque por un lado hace cosas horribles, pero sientes mucha empatía por él porque quieres que les salga bien las cosas, ¿no? Y es raro que, o sea, es raro tener un personaje complejo en una animación, y es raro que además sea un personaje que dice, o sea, que repruebas todas sus acciones y dices, ¡ay, no! Este, pero funciona bien. Es muy sincero, muy amable. Es muy simpático, es un personaje lindo, ¿no? Este... Hay algunos personajes más fáciles, la mamá, porquita, por ejemplo. Sí, que también es encantadora, pero también tiene, también, hay algunas cosas que me parecen... Conmovedoras, divertidas, bien construidas. Sí, estamos en un muy buen nivel, lo que a mí no me gusta es la dimensión musical. A ti más, quizá, pero no. Pues es que, digo, también depende de sus gustos musicales, porque, este, si les gusta el pop así, Katy Perry, Taylor Swift, pues se van a divertir mucho porque es del tipo de rolas que vienen, aunque también hay momentos fabulosos con, no sé, Under Pressure, ¿no? De Queenie Bowie, de repente hay una escena bonita con eso, este, y tiene, tiene buenos momentos, o sea, musicales, también depende de qué tipo de cosas te gusta escuchar, pero creo que por lo bueno de la animación, lo divertido de los personajes, tiene un par de chistes bastante atinados, este, creo que chicos y grandes se pueden divertir. A mí lo que me llama la atención es como la, de toda esta tendencia como de cine de animación, que no se hace en DreamWorks y que particularmente se hace en Illumination, que es el estudio de Universal, es esta característica que tiene como muy desechable. O sea, siento que el diseño de personajes no es como lo suficientemente atractivo, fuerte, desde mi villano favorito, los Minions que fue, bueno, un trancazo, pero que tampoco son personajes, o sea, bien diseñados como si los comparamos con los de Disney o los de Pixar. Y creo que, y también esta parte del pop responde creo que mucho a esa, a esa necesidad de lo que está vigente. Y rescatar dentro de lo de antaño como Under Pressure, lo que también sigue vigente. Sí, pero en este caso creo que sí lo lograron en términos de personajes que tienen un fondo, que tienen más que solamente el cómico de la situación, puede ser un poco cursi, pero es un espectáculo para familia y entonces la realidad es que sí creo que hay una generosidad, una ternura, una relativa profundidad que se puede apreciar y creo que podemos juntar, recomendar como un espectáculo muy correcto para la familia durante estas fiestas. Entonces, sing, ven y canta. Y ya vamos a cantar juntos. ¡Wow!